Tras la salida de Super Mario RPG, mucha gente ha empezado a comentar que sería muy buena idea que muchos juegos vengan o tengan un remaster o remake en tiempos modernos. Y bueno, pues ha surgido ahorita el debate en la comunidad de Metroid si Super Metroid debería tener o no un remake. Personalmente yo creo que sería la peor idea que podríamos haber tenido, pero en este video te voy a explicar el por qué creo esto. Así que vámonos comenzando con el video del día de hoy y bienvenidos nuevamente al canal del coche. ¡Suscríbete al canal! Kenji Yamamoto en parte de la música y bueno, el desarrollo de este juego es muy turbulento. Gunpei Yokoi gritando, quiero ya hacer videojuegos, que están haciendo la chingada Capilla Sixtina, mañana se cancela el proyecto, etc, etc, etc. Muy enérgico, Sakamoto tratando de poner atención a los detalles, viendo qué pueden hacer, qué no pueden hacer. Kenji Yamamoto sin inspiración para la música hasta que se detiene a mitad de la carretera. Es todo una odisea el desarrollo de este videojuego. ¿Y qué es lo que logran? Efectivamente, la Capilla Sixtina de los videojuegos. Para muchos, y me incluyo, es el mejor juego de Super Nintendo. Obviamente, para otra parte de la comunidad, es una parte de la tercia de Super Nintendo, que para muchos es A Link to the Past, que con razón no les falta. Chrono Trigger, con razón les falta. Y Super Metroid, obviamente ya ahí cada quien dependerá para gustos colores y cada quien el suyo, ¿no? Entonces, estamos hablando de uno de los juegos más importantes de Super Nintendo. Un juego que a nivel técnico, a día de hoy, se sigue viendo increíble, jugando increíble. Y me va a venir el güey que va a decir, es que cuando saltas, que se salta. Sí, sí, por allá está tu jefa, vete para allá. Entonces, aquí la pregunta es, ¿cómo mejoras Super Metroid? ¿Apartado artístico? Se sigue viendo de puta madre. ¿El apartado jugable? ¿En serio vas a rehacer todo para corregir un detalle? ¿La música? Que para muchos es chulada lo que hizo ahí Kenji Yamamoto. O sea, te lo juro que es algo increíble. Es uno de mis soundtracks, o sea, increíble. Todo se siente increíble. O sea, la parte de Maridia, ¿cómo se siente ese misterio? O sea, la parte del misterio que te produce Maridia. O la desesperación que te llega a causar algún voz. ¿En serio? O sea, ¿qué hay que mejorar? Y aquí no crean que, o sea, yo estoy en el punto en el que yo no quiero un remake remaster de Super Metroid. ¿Me mamaría? Sí, te lo juro. ¿Pero me pongo a pensar todas las vertientes que pueda ver? ¿Cómo la puede ensurrar al intentar recrear esta obra maestra? Yo te lo juro que no puedo, no me lo imagino. Ni siquiera puedo concebir una idea en la que te diga, bien, vale bien. No, es que si se lo damos a Mercury Steam, no, no. Mercury Steam ha hecho grandes trabajos con Metroid 2 para 3DS, con Metroid Dread, que pedazo de videojuego que es. Pero yo no me atrevería a confiar a un estudio este juego, en especial este juego. Tú me dices, no, es que dale Fusion. Ok, ellos estuvieron en Fusion, saben qué pedo. Pero Super Metroid, yo estoy en el pleno de decir, este juego me mamaría tener un remake, sí. Pero si ves todas las vertientes y lo poco que pueden mejorar y cómo la podrían cagar, que podrían ser niveles grandísimos. Yo me niego a que hagan un remake remaster de este juego. Ahora, el chiste no es solo decir, ah, porque tú no quieres no se va a hacer. Ok, supongamos, y vamos a hablar de un caso muy en específico, la Mona Lisa. Que alguien diga, voy a volver a pintar la Mona Lisa. Porque aquí siento que la tonalidad no era la correcta. Y se pone a pintar la Mona Lisa. ¿Saben el putazo que le va a meter a la obra original? Y si queda mal, o sea, si queda bien, chingón. ¿Cuál es la probabilidad? Que superes una obra como lo es la Mona Lisa. Entonces, aquí es donde está el problema. Ok, pueden hacerlo. Y a lo mejor les sale bien. Pero van a decir, wey, no va a llegar ni a la altura de Super Metroid. Entonces, pasa el mismo caso con la pintura, como les digo. Tú puedes recrear la Mona Lisa. Pero no vas a poder lograr lo que ya hizo la pintura como tal. Para que un remake, remaster de Super Metroid, logre hacer lo que hizo Super Metroid. Literalizaríamos necesitando a todas las personas que estuvieron involucradas en este juego. Y que aporten la tecnología nueva para que puedan hacer algo igual o superior. Super Metroid es de esos juegos que para que haya un remake, remaster. Sí tendrían que sentarse a pensarle un pinche lapso de tiempo muy cabrón. Porque no es cualquier juego. No es cualquier así de que, ah, déjame mañana. Se lanza ahí en corto. Y me parece interesante hablar de este tema porque la comunidad de Metroid. Tras la salida de Super Mario RPG. Ya hemos tenido algunos relanzamientos de remakes. Nintendo Switch viene con esta tendencia. Y mucha gente se estuvo preguntando por qué Super Metroid no venía. Yo creo que lo tenemos todos muy claro. Pero nadie quiere ser serio al momento de decirlo, ¿no? Super Metroid no necesita un remake. No necesita un remaster. A día de hoy se sigue jugando de puta madre. Y muchos de los juegos, fan games más, digamos, los más importantes de la saga. Han salido de aquí. Omega Metroid, Hyper Metroid, entre muchísimos más. Y todos ocupan como base Super Metroid. Entonces, eso es lo que yo les quería comentar. Yo lo vi muy interesante hablar de todo esto porque es mi juego favorito. Y no por eso, o sea, yo hay un juego. Si tú me dices, güey, ¿lo puedes lanzar ahorita? Pues adelante, sí lo lanzas. Pero yo sí estaría con todo el miedo, güey. Porque, o sea, Super Metroid no es cualquier cosa. Tú me dices, ay, güey, vamos a relanzar Yoshi Highland. Yoshi Highland es un pedazo de videojuego. Muy, muy, muy cabrón. Muy cabrón. Pero, a lo mejor va a sonar feo que lo diga así. Super Metroid, Yoshi Highland, ¿no? O sea, Super Metroid está en el puto top. Yoshi Highland está en el top un poquito más abajo. O sea, por decir, ¿no? Obviamente, a lo mejor hay gente que va a decir, no, yo estoy más con Yoshi Highland que Metroid. Y lo que, o sea, todo es válido. Personalmente, yo lo veo desde mi punto de vista. A mí no me gustaría un remake o remaster de Super Metroid. Creo que a día de hoy se sigue jugando y viendo increíble. Y oyendo increíble. Y bueno, porque mucha gente, y bueno, van a decir ustedes, ¿y por qué chingado estás hablando? Porque mucha gente estaba incitando a que, no, ya deben de tener más juegos de Super. No solo de tal consola, no solo de esto. Como Super Metroid. Y empezó el tema y la bola de nieve se empezó a hacer cada vez más grande. Por eso, para mí, Super Metroid no necesita un remake. Pero, obviamente, esta es la opinión de un güey en internet. Ustedes pueden dejar la suya en los comentarios. Y nada de que, ay, yo soy un pendejo. Es que el mejor juego es eso. Sí, ok, yo considero que esto sí, yo considero que no. Yo digo que sí, yo digo que no. Porfa, hay que ser gente madura. No somos chamacos. Y bueno, gente, pues, hasta aquí el video del día de hoy. Esta es mi opinión de si hubiera un posible remake, remaster de Super Metroid. Yo no lo, yo no lo aceptaría. Pero, bueno, ya veremos, dijo el ciego. Así que, bueno, ya saben que si les gustó, suscribanse y activen la campana. Dejen un poderoso like y nos estamos viendo en el siguiente video. Muchas gracias a todos. Y ya se lo saben, yo soy Coche. Y una última cosa antes de irme. Disfruta los videojuegos.